suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido ayer que hemos jugado con tal mallorca y que hemos ganado en extremis por un gol a cero gracias a una obra de arte que ha dado la vuelta al mundo de nuestro crack canterano la minjamal hubo ayer una pitada brutal en montjuic de los aficionados del barça porque el equipo no estaba jugando bien sin embargo para xavi el equipo está jugando de maravillas y ha sido un partidazo ayer del barcelona contra el mallorca vamos a escuchar lo que dijo el egarense en la primera entrevista nada más terminar el partido contra el mallorca muy importante vamos a por ello y yo xavi qué tal buenas noches hola buenas noches bueno enhorabuena por la victoria que me imagino que sufrida sobre todo no sólo por lo que hemos visto sino por no estar aquí como está usted acostumbrado se ha definido con esa genialidad lo estábamos hablando de la minjamal porque es verdad que el partido estaba muy atascado ha sufrido mucho más de lo que pensaba si yo creo que es la tónica de toda la temporada no yo creo que la efectividad nos marca otra vez un partido sí sufrido ellos trabajan muy bien javier aguirre es un magnífico entrenador en ese sentido nos han igualado muchas veces cuando tenía balón terstegen nos ha costado hemos fallado ese penalti que nos hubiera cambiado un poco el partido y bueno creo que hemos competido bien hemos generado ocasiones claras como para ganar más de 1-0 pero bienvenido sea son tres puntos muy importantes que nos siguen poniendo en la lucha para el título y para estar arriba bueno partido muy trabado lo sabíamos les habíamos dicho los futbolistas que que no era partido de 10 12 o 15 ocasiones que tendríamos 45 y que tendríamos que estar acertados no la pena del penalti porque pienso que hubiera cambiado la la dinámica del partido aún así creo que hemos defendido muy bien estamos compitiendo bien bueno el equipo creo que ha mejorado desde desde que dije que me iba así que no es casualidad creo que el equipo se ha se ha conectado bien de a partir de ahí en eco buenas noches xavi enhorabuena por la victoria muchas gracias las noches quería decirte justo mira lo que estabas hablando de que habéis defendido bien seguramente todos los periódicos hablarán del gol de la min mañana pero que partido de pau cubar sí cuando veíamos la alineación antes de empezar el partido y veíamos con quién le tocaba bailar diferencia de altura que inteligencia y cómo interpreta cómo jugar con jugadores tan poderosos y que le pueden hacer tanto daño verdad es que justo creo que es la palabra que es inteligente no él sabe cuándo chocar cuando no él sabe que quizá hoy perdía el duelo con larín y con y con murik y aún así no ha perdido ni uno bueno espectacular espectacular pienso que tanto la min que nos marca la diferencia con el gol pero sobre todo con la jerarquía que juega para pau con la pausa que le da siempre buscando el hombre libre generando desde atrás salida de balón muy bien la verdad que no parece que tenga 17 años qué tal mister creo que son las noches 17 puntos de 21 desde que dijo que se iba a nivel estadístico pero que son buenas buenas cifras si me preguntan si me permite la de dos preguntas cómo están rafinha y la min llamar lo primero de esos de esos tobillos y lo segundo es la figura de joao félix porque parecía un día importante para reivindicarse un día en el que él podía sacar no digamos algo más de casta de dar un golpe encima de la mesa de cara a napoli y le hemos visto un pelín más un pelín más apagado es que hoy era difícil es muy difícil atacar a esa línea de 5 3 2 que pone el mallorca que salta muy bien los centrales de banda al jugador que están intermedias como joao como fermín como un dogán como la primera parte rafa es difícil es difícil generar y era difícil para los delanteros hoy no en cuanto a lesiones creo que no hay solo golpes no hay no hay lesiones hoy o sea la sustitución de rafinha xavi es más por prevención o es imposible que llegue al martes bueno le he preguntado ahora me ha dicho que era el golpe solo golpe vamos a ver mañana en principio no hay no hay lesiones hoy así que estarán todos los de los que estaban hoy disponibles para el martes vale y le hemos visto precisamente hablando del martes con ese ojo puesto entiendo que estaba mirando aquí pero también estaba el partido del nápoles optimista con ese encuentro yo siempre soy optimista a pesar de la situación en que estamos situación difícil pero pero bueno hoy nos da nos da mucha moral y mucha confianza esta victoria parece parece que no es importante pero lo es mucho para encarar el partido del martes no optimista porque jugamos en casa creo que la afición estará con nosotros el campo lo necesitamos lleno y daremos todo para pasar a cuartos le ha gustado de lo que ha visto del equipo italiano no ha podido analizarlo mucho no lo he visto la sinceridad estaba muy pendiente de lo nuestro de corregir cosas al descanso de tratar de mejorar en ataque bueno creo que hemos hecho un partido solvente no ante un rival creo que muy muy rocoso gracias a mi suerte a vosotros gracias bueno diga lo que diga xavi está claro que el barça sigue sin jugar a nada y sólo depende de sus individualidades para sacar los partidos como por ejemplo la de la min llamar ayer con ese auténtico golazo que ha dado la vuelta al mundo vamos a escuchar lo que dijo el mvp la min llamar tras finalizar el partido contra el mallorca vamos a por ello el mvp del partido eso es la min llamar me gustaría que me explicaras que has hecho en ese 1-0 porque la inteligencia artificial te daba un 2% de posibilidades de marcar un gol hay ahora de arte enhorabuena un feliz sobre todo por la victoria y la portería a cero del equipo y nada muy feliz he visto espacio para chutar y he probado ahí bueno lo has visto o te lo has generado tú mismo no pues si rober me ha dado el pase he intentado fijar al lateral y como me han dejado espacio pues he chutado un partido muy complicado que al final has tenido que desatascar tú en la segunda parte que estaban buscando constantemente tus compañeros eres ya la solución ofensiva de este barça por lo menos lo ha sido en el día de hoy bueno si ha sido un partido de mucho trabajo ha sido un poco rocoso porque no lo han puesto difícil nada todo lo que sea ayudar al equipo pues ahí estoy para ellos de qué manera este gol y esta victoria puede facilitar las cosas de cara al partido importante que tenéis el martes si ahora sobre todo pensar en la champions que es uno de los partidos más importantes del año para nosotros y nada muy feliz por la portería cero y también felicitar a mar por los 400 partidos no es la primera vez pero ha sido el mvp del partido sólo tienes 16 años no sé si alguna vez había soñado ser mvp y darle la victoria al barça 1-0 aquí en montjuic se están cumpliendo muchas cosas de golpe me imagino si sobre todo meter gol con nuestra afición delante pues es un sueño siempre gracias también o sea cuando escuchas a la min ya mal hablar te das cuenta rápidamente de que este chaval aparte de ser un crack tiene la cabeza bien amueblada y eso es muy importante para triunfar en el fútbol ya sigamos con el temazo principal como sabemos hoy salió la noticia de que el psg quiere a la min ya mal y ya ha ofrecido 200 millones por nuestro crack canterano pero el barça ha rechazado los 200 millones que ofrece el psg por la min ya mal atención bombazo de última hora una fuente parisina muy importante acaba de asegurar que ya hay total acuerdo entre el jeque del psg y el padre de la min ya mal para fichar a nuestro crack canterano la estrategia del psg va a ser la siguiente como el barça no va a aceptar ninguna oferta por la min ya mal pues el club de la capital francesa va a esperar en este caso hasta el 2026 cuando finaliza el contrato de la min ya mal como sabemos la min ya mal al ser menor de edad sólo ha podido firmar por el barça hasta el 2026 pues viene el parís saint germain va a esperar hasta esa fecha para pagarle al padre de la min ya mal una prima jamás pagada antes en la historia del fútbol y no solamente eso va a convertir a la min ya mal en el jugador mejor pagado de la historia la misma fuente afirma que el padre de la min ya mal ya ha aceptado esta oferta sin embargo nuestro crack canterano no quiere saber nada del psg y sólo piensa en triunfar en nuestro barcelona y marcar una época como hizo su ídolo leo messi esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre fuerza la min ya mal y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos